Música Muy bien aparecen juntos los equipos en la cancha con un estadio repleto aquí el centenario del club atletico Sarmiento, Chiarini, Bajada, Mamana, Díaz, Rodríguez y Vega Solari, Poncio, Virgil, Zupitu y Martínez, Tabarón, Nubez y Sabluera una formación totalmente diferente con relación a la semana anterior por la Copa Sudamericana pero el muñeco nos decía en el vestuario que intentarán jugar de la misma manera Lo primero que quiero marcar es que el estadio desbordó Algo dijo Pili Pili, si había una puerta yo pensé que en algún momento iba a intervenir la policía pero dejaron pasar a un sinfín de hinchas que no tenían entrada y ahora el estadio sí que está al 100% me preguntaba el interés del partido para no sanatear, para decir realmente lo que pienso y tiene razón Gallardo en esa pequeña frase que le dijo Alito intentaremos jugar como lo hicimos frente a Liga de Quito porque esto es un equipo, es un plantel y seguramente de algunos futbolistas que iban a hacerse los van a necesitar ejemplo Tabaré-Biulés, ejemplo Poncio, por tirar alguno Mallada, porque no Sabiola por eso digo que ojalá también este equipo pueda jugar de esa manera el rival es muy inferior, el rival que va a ir a la B nacional, tiene mil complicaciones, está último todo lo que ya sabemos, pero también sabemos de la motivación cuando se enfrenta a River o a Boca en este caso a River, que están las cámaras, que están los periodistas que los ve todo el país, que ellos se juegan tal vez, que los vea alguno y que se puedan ir a jugar a una Liga más importante entonces también está el futuro de los futbolistas del colectivero del crucero del norte por eso tiene, siempre tiene interés un partido de fútbol y más cuando juega River, cuando está River en el campo de juego que la tiene Pérez Pérez con la pelota, Pérez que se la quiere llevar la pierde la especial y le quedó para el Piti Martínez Martínez para Grinchu Grinchu va Grinchu para el Piti que se la quiere llevar ahhh GOOOOOOOL Derriba del Piti Martínez con el pie derecho definió de repente, diría un comentarista, apareció solo el Piti con izquierda después del pase que le metió Briucci terminó con zurda, le pegó con la derecha lo batió al arquero Ramírez y en el arranque del segundo tiempo nada más el Piti Martínez a los tres minutos para levantar un poco la noche de resistencia para que la noche sea un poco más cálida gol del River, gol del Piti y ver una excursión en el norte 0 el gol de una clara infracción de Poncio el fastidio que tiene Rambert el enojo que tiene Rambert esa falta no cobrada salió Poncio a Driucci porque venía saliendo crucero del norte y apareció el espacio que no tuvo nunca en el primer tiempo Driucci Piti por fin se animó de derecha definió bien casi que la picó la levantó no gana River 1-0 a Rambert en un minuto lo es el futbolista más serio de este partido se llama Leonardo Poncio jugará el miércoles Poncio contra Neviper en Liga se terminaba el partido a ganar el líder con el campeonato en un partido flojo aburrido opaco no un día impresentable porque sería una falta de respeto para aquellos que se presentaron pero el partido dejó mucho que desear ingresaron a los particulares a la cancha para quedarse con alguna camiseta de los jugadores de River se saludan jugadores de River y de crucero agarado River turco con aquel gol marcado a los tres minutos del primer tiempo por el Piti Martínez y a los muchachos de crucero del norte que dejaron la piel en el primer tiempo con mucha vergüenza sabiendo que son infinitamente inferiores a River pero le pusieron todo su corazón fue letal mortal primero el error del árbitro en la falta de Poncio consecuencia del gol de River ahí se terminó el encuentro ahí ya se vinieron abajo se derrumbaron física anímicamente mentalmente River tuvo dos situaciones para ampliar una de Ticulic y otra de Solari el partido fue muy malo ya me lo olvidé